Bueno, señores, fruto de la tormenta Laura, el presidente de la República, Luis Abinader Corona, estuvo sobrevolando el país e hizo un recorrido y uno de los puntos donde descendió el helicóptero en el que andaba Abinader fue Pedernales. Allá en Pedernales estuvo Luis Abinader rodeado de mucha gente y prometiéndole a la gente de Pedernales que su gobierno le va a atender y que van a cambiar. El presidente Abinader visitó la provincia de Pedernales para recorrer los lugares devastados por los vientos y lluvias dejados por la tormenta tropical Laura. Abinader, al ser cuestionado sobre su visita a Pedernales, dijo que llegó por los efectos de la tormenta y para ver los daños dejados en la zona en busca de apoyar a los afectados con sus viviendas y demás consecuencias del paso de la tormenta. Yo le reitero a ustedes que Pedernales ya va a cambiar en esta administración de gobierno, dijo Abinader. Abinader llegó allá a Pedernales a las 10 y 30 de la mañana en un helicóptero que estaba en la fortaleza Enriquillo donde fue recibido por la gobernadora provincial Altagracia Miriam Brea y los dirigentes del PRM Augusto Velázquez, la diputada Adilda de Olio, el ex diputado Israel Terrero, Heráclito Duquedes Peña Adames y los alcaldes Andrés Emilito Jiménez Sánchez y Ramón Terrero de los municipios de Pedernales y Oviedo, entre otros, así empleados de diferentes dependencias del Estado en esta zona fronteriza que tiene dos municipios importantes, Pedernales y Oviedo. Luego de su recibimiento en la fortaleza Enriquillo del ejército dominicano, Abinader se trasladó para hacer un recorrido junto de la gobernadora provincial, oficiales del Cefrón, el ejército y funcionarios locales, hacia la puerta de acceso con Haití, donde resultó ahogado el cabo Carlos Ariel Paniagua de La Paz, de 45 años, quien estaba adscrito al Cefrón y que fue arrastrado por el río, que se inundó por los aguaceros de Laura. Al referirse a los daños de la agricultura, Abinader expresó que cuando se tiene el turismo, se tiene que apoyar a todos los productores para que puedan producir y desde ahora nosotros estamos enviando al ministro de Agricultura que venga a Barahona y también a Pedernales para evaluar los daños, le dijo Abinader. En su recorrido por la zona, Abinader fue informado de todos los daños dejados por el fenómeno atmosférico entre los que se encuentran más de 15 viviendas, una parte destruida y otras afectada, el colapso del acueducto, el derribo de varios postes del tendido eléctrico, áreas incomunicadas por los derribos de árboles y los arrastres, además, que hizo el río Pedernales. Luis Abinader estuvo acompañado por el general Santo Domingo Guerrero Clase, comandante de operaciones, el general Hurtado, comandante de la quinta brigada, el general de brigada de infantería, el director del SESFRON en República Dominicana, el coronel Cristian Castillo Sala, el comandante de la policía de Pedernales, entre otros que andaban con Abinader, que se detuvo allá en Pedernales, en ese recorrido que realizó. Señores, la tormenta dejó muchas, muchas viviendas afectadas en República Dominicana y causó muchos, muchos daños, según el reporte que hacen las autoridades. La tormenta destruyó de manera total nueve viviendas, nueve viviendas de manera total destruyó en el país. De acuerdo con el balance presentado por el COE, unos 1.791 hogares fueron afectados y otros 16 fueron parcialmente dañados. Mientras, 8.955 personas fueron evacuadas debido a que se encontraban en zona de riesgo y sus viviendas no eran adecuadas para el impacto de esa tormenta. También, 15, todavía hoy quedaban 15 albergues en fusionamiento, alojando unas 282 personas. Por igual, 56 comunidades quedaron completamente incomunicadas debido a la asquercida de varios ríos en sectores del interior del país y una carretera fue destruida por el fenómeno atmosférico. También hubo muchos daños en los acueductos. Unos 101 acueductos fueron afectados, de los cuales 96 estaban fuera del servicio y unos 15 parcialmente debido a las fuertes lluvias dejadas por la tormenta tropical que dejó con dificultades para el servicio de agua a 1.435.977 personas. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el INDRE, informó que la tormenta Laura encontró toda la presa por debajo de su nivel de temporada de huracanes, por lo que el Comité de Operaciones de Presas y Embarces de Emergencia decidió mantener el programa en operación de las unidades de generación eléctricas, después de alcanzar el nivel de temperatura, procederá a regular por las compuertas. Pues todos, señores, los daños ocasionados por este fenómeno en República Dominicana que lamentamos que haya dejado al menos cuatro personas muertas en este país. Dice que las lluvias pagan sus daños, pero cuando se trata de muerte no hay cómo pagarla. Entonces, por eso lamentamos tanto esta muerte. Y ahí tiene Pedernales otra promesa más del presidente. Yo supongo que donde quiera que se encuentre el senador Dionís Sánchez está muerto de risa y lamentó seguro no estará allá en Pedernales. Señores, seguimos con más del contenido de este espacio en Política por el Puerto TV con William Rodríguez.